Y comienza una nueva aventura Una nueva aventura del juego que se llama ¿Y tú? ¿Qué? Ya se me olvidó como se llamaba Pero era como en pareja es mejor Es un juego cooperativo Que se debe de jugar Entre dos jugadores Y vamos a comenzar la nueva aventura Vamos a ver de qué trata ¿Qué? ¿No hay que hacer eso cada semana? Ah, Cody, no estoy en el ambiente de esta discusión Bueno, los muñequitos son los papás Bueno, los papás son los muñequitos Ahora hay que escoger el personaje Voy a escoger al señor papa Y la señora papa Bueno, no son papas O sí son papas Acepto Estoy mareando Estoy mareando Hey, honey Can I just take Ella for a sec? All right Uh, Rose Honey, you know we love you, right? Yeah And sometimes that means that We have to do stuff that isn't always very fun What we're trying to say, darling, is that Well, mum and dad We've decided to go our separate ways Okay Can I get a lemon? Uh, yeah, 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 of course, sweet Thank you Doctor, you have to help me They have to stay together El libro del amor El libro del amor Debe significar Que quiere que permanezcan juntos Y tiene la clave para que permanezcan juntos Vamos a ver El amor es trabajar en compañía aquí Estas lágrimas tienen poder mágico Estas lágrimas tienen poder mágico Y eso fue lo que sucedió Telecrasportó a los papás a los muñecos No, 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 no No, no, no Oh What is this? What is this? Oh, hello Oh, chiquita I'm trying to sleep Why do you look like a little blonde one? Tommy, is that you ise No, 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 no. Y siempre es el libro del amor. ¿Cuál es el libro del amor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hay que ir, ¿dónde es la chica? ¿Dónde es la chica? Pues, ¿dónde es la hija? Jugamos en, ¿qué? Pantalla partida, ahora, impulso rápido, ¿qué? Ah, impulso rápido, cuadro, espalé, bueno, aquí, aquí, yo soy, ¿cómo? Yo soy, bueno, a mí me parece el triángulo, yo soy verde. ¿Taparon los fusibles? Vamos a atrapar fusibles. Nuestra primera misión es atrapar los fusibles, a verlos aquí, hola fusibles, ven acá mi fusible, yo puedo coger cualquiera y me lo llevo, y lo meto, ¿en cualquiera? Lo quiero meter aquí. Ay, pero ya lo metí, bueno, ahora hay que buscar el otro fusible, está por allá arriba, ahí está por allá arriba. Hola fusible, ay, es fugaz, se escapó, se escapó, ¿se metió? ¡Ah, se fue, por allá! ¡Ay, sí, sí, se yo! ¡Venga, don fusible! ¡Venga, don! Se voló. ¿Dónde está Dulfo? ¿Qué? ¡Para, correr, 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 corriza! ¡Venga, don哦! ¡Venga, don! Hola posible Se voló Ah ya Me puedo pegar aquí Ahí vale Ahí vale Ahí me corto Nunca había sido tan difícil Atrapar un posible Pero es posible Pudible, pudible Bueno, vamos a coger el pudible Ahora sí Las escaleras Hablar con nuestra hija Ah, es el libro del mal Vamos, corre, 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 corre Salva, ay, libro del mal Bueno, aquí van a proyectar Oh ¿Qué es eso? Tiene cara de aspiradora Es nuestra aspiradora Tiempo sin vértigo Uff Todos tenían la aspiradora Hasta una ficha de parques Esa es una crispeta Una batería Una bellota ¿Qué más hay ahí? Uy, está rencorosa la aspiradora No se aspiro, no se aspiro No se aspiro Quieto, quieto Eh, quieta, quieta Es quieto, quieto Quieta, quieta No habla como hombre Pero es una Una Aspiradora No es un aspirador Es una Aspiradora Creo que será nuestro enemigo Nuestro primer enemigo Nuestro primer jefe La aspirar rencor Uy, nos tiró lejos Colaboración 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 Obvio Colaboración Entre los dos Seremos buenos colaboradores Colaboración 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 ¿Ustedes entendieron? ¿Ustedes entendieron? ¿Ustedes entendieron? ¡Hasta la vista! ¡Good luck! ¡Good luck! ¡Good luck! ¡Good luck! Bueno, vamos a subir hasta la aspiradora Vamos a subir Vamos a subir Vamos Espérate ¿Eso chupa? Bueno, debe ser por ahí Ok, muy bien, muy bien ¿Qué pasó ahí? ¿Colaboración? Colaboración Espérate, espérate, espérate Ok, ya, ya, ya Me voy, hago la colaboración Ahora hago yo esto que es un switcher ¿Qué es el switcher? Invierte las cosas Ah, sí, bueno Sigamos con la colaboración Nos metemos por acá ¿Qué había ahí? Ahí había algo Oh, bueno, aquí ¿Qué es eso? Un disco Ok, sí Ah, bueno Otra aspiración Vamos a Espérate, pero aquí analicemos la situación A ver Sí Hay que levantar Muy bien Y yo me meto por acá Y voy hacia allá Epale, epale Acá, ahí, muy bien La colaboración está muy efectiva A ver Y yo tengo que saltar aquí Y un directo Lo que hace Una electrocutución Electrocutución Y cam... ¿Qué? Ah, invierte El sentido De la aspiración Entonces Yo me voy Y me lanzo Y... Y... Uy, qué agilidad La mía Eso Y se hace algo Y aparece algo Bueno Yo puedo tirarme de acá Eso Sí Uy, uy, enchórate Enchórate Ay Uy, uy, uy Enchórate Enchórate de nuevo Uy, uy, uy Qué puntería la que tengo Soy increíble Increíblemente ágil Ay Paso Paso Venganza 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 Bueno, ¿ahora qué? Hay que quitar esto Porque el ventilador Se debe quitar Para que no se mueva Y pueda pasar La compañera Porque se llama Collaboration Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que... ¡Ey! Energía Energía Ah Energía La energía sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Uy, uy, uy Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Hay más, hay más No, no hay más Ay, la collaboration Vamos ¿Y eso por qué no me encheva? Ah, ya me llevo Otra encholada Otra encholada Encholate, 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 encholate Encholado Ahora, ¿a dónde me encholo? Encholate, encholate Ay, ay, ay Enchola, enchola Ay, no me vengas No me vengas No me vengas que tengo mala Ay, ay, ay Otra encholada No Bueno, seguimos, seguimos el camino ¿Eh? ¿Seguimos por aquí? ¿A dónde seguimos? ¿Por acá? Ah, por acá ¿Por acá? Por acá ¿Agáchate? Ah, sí Bueno, ¿ahora qué? ¿Seguimos por acá? ¿Seguimos por acá? ¿Seguimos por acá? Ah, sí Bueno, a ver, a ver Seguimos por el ventilador Por el ventilador Ok El ventilador Ok Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí voy Muy bien, muy bien Ahora tenemos que saltar Allí Vamos Vamos Listo Seguimos Por acá Por acá ¿Qué hay? ¿Qué hay? Por acá Una maníbera Girarla ¿Ya? ¿Energía? ¿La han? Ah, hay un toque Ah, significa... Ah, ya, ya, ya Queda electricizado, así que Me agarro, uh Ah Espérate que voy, aquí ¡Otra vez! Aquí, aquí, ¿dónde? Aquí, aquí ¡Voy! ¡Tres veces! Espérate Concéntrate, concéntrate, eso es sencillo Te pegas ahí, eso ¿Por qué no lo veía tan difícil? ¡No es difícil! Ahora, salto al otro lado Tampoco es difícil, ok, nos vamos ¿Qué? ¿Qué? Bueno Ah, ok, listo ¡Epa! 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 ¡Listo! ¡Epa! ¡Epa! Muy bien, ahora, ¿qué? Pues, el rojo Es el que chupa, bueno Si el rojo es el que chupa, ahí se cambia, listo Vamos a hacerle, entonces, brinco, brinco Aquí, brinco, brincón Aquí, exactamente Y me imagino que a este lado Me toca hacer lo mismo Ok Entonces, cuando brinca, brincón Cuando brinca, brincón Y ¡Au! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me caí? ¿Ah, seguimos por allá? No, 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 no ¡Ah! ¡Cárate todo este pude, ya! Ah Nos fijamos O sea, pero eso está lejos Esto es una casa Esto es una casa A ver Analización ¿Tú? ¿Qué? Eso está... Hay que... Hay que invertirlo Ah, bueno, sí Ah, y si chupa, chupa por acá Ok Ok, y aquí le hacemos a esto Eso Ahora nos metemos por acá Sí Seguimos ¿Qué es esto? Algo debe servir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay algo adentro Hay algo adentro Hay algo adentro ¿Cómo lo eliminamos? Hay algo adentro Pero Hacerás que hay que saltar Desde más de arriba Y tirarse en plancha Pero Uy, ah ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Tiene que tener su clave ¿Qué es esto? A ver Yo creo que A ver Yo salto en él Y cuando él se voltee Tú saltas y lo aplastas A ver No, 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 no ¿Esto qué? ¿Esto qué? A ver Otra vez ¿Qué? A ver Esto lo tenemos que descifrar Ay, es un ratón A ver Alejémonos del ratón A ver Si se asoma Es un ratón ¿Es un ratón? ¿Qué es? No es un ratón ¿Qué es? ¿Qué es eso? Se esconde ¿Por qué se esconde? A ver ¡Ah! ¿Será que tiene que ver con la luz? Quédate ahí, quédate Bueno Bueno, quédate ahí Yo voy Apagar la linterna A ver si tiene algo que ver A ver No, no hizo nada No No ¿Esto para? Espérate ¿Esto para acá debe servir? A ver A ver ¿Qué ilumina? Espérate Hay una aspiradora Ahí Pero no sirve Bueno, ese misterio Ese misterio está difícil Ay Era por ahí ¿Eso será que da preciso? Es que tengo buena puntería Bueno, a ver ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Hay que llegar al otro lado? Ok ¿A qué lado debo llegar? Ah, bueno Sí Listo Y ahora Hago yo esto Para girar la cosa Aquí A ver Espérate Ahí Ahí Para Ahí Se movió mucho Espérate Ahí 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 lo paró Ahí lo paró Ok Y ahora lo giro Que pueda pasar exactamente Por ahí Ah, bueno Ya, ya, ya Ya ¿Qué? No me sirvió Vamos, aquí Vamos, aquí Vamos Y ahí ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Espérate Ah Me mandó Me mandó Ay Creo que tienes que agarrar Allá Para mandarme para allá Ok Y ahora cambia la dirección Y el chupa chupa Y va Y se enchola allá Y yo Debo seguir por acá Bueno Yo seguiré por acá Ok Bueno Hay que alimentar Ese aparato Y cómo se alimenta Con manzanitas A ver Llega la manzanita Da la vuelta Y yo le Ah Yo le encholo Y muchas manzanitas Oh Chupa las manzanitas Y tiramos las manzanitas Oh Sí, sí Espera Debo tener buena puntería Hay manzanitas Hay manzanitas Hay manzanitas Hay manzanitas Hay manzanitas Come manzanitas 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 Muchas manzanitas Híjole Ya Yo creo que ya 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 Sigue, sigue comiendo Ya Ok Llega la que Yo hago esto Así Oh Adiós El jefe supremo Bueno El jefe aspirador Bueno A ver No podemos morir Está abierto No podemos morir Nos desvanecemos Pero regresamos No, no, no Ella es correcta Ella es un ingeniero Un realmente buen Un realmente buen Muy buen Ha Ha Hey ¿Vas? 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 No Disculpa Eres chatarra buena El libro El libro Lo provocó Y ya nos toca A nosotros Nos vencerá A una aspiradora A ver ¿Cómo se mete una aspiradora? A ver Espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Espérate Ya lo entiendo Ya lo entiendo Colaboración Espere Duro Duro Ah sí sí así es Vale Buena buena Espere Está tirando polvo Está tirando Tira polvo Tira polvo Tira polvo Tira polvo Tira mucho polvo Bueno Ahora voy yo para arriba Voy yo para arriba Voy yo para arriba Voy yo Voy yo Ay bomba Ahora yo apunto Yo apunto A ver Espérate Espérate A la boca A la boca Esa es la boca Esa es la boca Sí Esa es la boca A la boca Mucho polvo Mucho polvo Oh cale Oh cale Oh cale Ya está tirando ¿Qué está tirando? Oh ¿Qué está tirando? Oh ¿Qué está tirando? Oh ¿Me mató? Oh ¿Debo revivir? La fuerza del amor La fuerza del amor La fuerza Oh ya puedo revivir Bueno otro combate Otro combate Otro combate Bueno Otra aspiración Bueno Dale A ver Aquí vamos Aspiremos a todas estas cosas Y que muera Dale Pull Uh Uh Espérate Ahí se va a dar el golpe final A ver Yo le doy aquí Aquí Que se chupen los ojos Que se chupen los ojos Que se chupen los ojos Sí, sí Se van a chupen los ojos Los ojos Pero no son ojos Si son ojos Son baterías ¿Qué es eso? Ah venga Tengo que un triángulo ¿Por qué? ¿Por qué? No había visto el triángulo Chupen los ojos ¿Sabes qué? Ya no te voy a arreglar Uy Qué violencia Nuestro primer enemigo Ha sido eliminado Bueno, come on Let's monitor We're monitor We're monitor